Con muy buenas noticias arrancó el año 2016 para la doctora Sora Jan Arbaez. Con excelentes noticias y primero bienvenida Roxana, bienvenida la gente que siempre nos mira por simplemente corrientes. Bueno, felices, felices iniciando un nuevo año, con mucho trabajo, primero acompañando el carnaval. Estamos realmente a full con las comparseras y los comparseros aportando siempre verte bien su granito de arena para este corso que realmente está excelente, está precioso. Pero con muchas novedades, con ganas de seguir proyectándonos, creciendo y capacitándonos principalmente. Buenas noticias que tienen que ver con viajes. Sumamente feliz porque recibí una carta de invitación en donde Galderma Argentina me invita a participar de un mundial de estética. La verdad que es un evento muy bueno para nosotros, los médicos. Es uno de los eventos más importantes a nivel de estética que se va a realizar en la ciudad de Mónaco el 31 de marzo, primero y 2 de abril de este año. Así que bueno, organizando ya, viendo los programas, las inscripciones de esta invitación, la verdad que es un honor. Y viendo también el grupo de médicos, somos muy poquitos los médicos de Argentina que partimos juntos. Así que sumamente feliz de poder ver también qué existe en el mundo, qué novedades, qué cosas nuevas hay a nivel de estética. Evento al que además se accede con una invitación muy exclusiva. En este caso es una invitación exclusiva. Sí, a ver, se puede participar, se puede comprar, se puede pagar la inscripción, pero en este caso es con una invitación exclusiva. Bueno, que a veces es como un plus, siempre digo yo extra, es como ese reconocimiento, ese aliciente, esas cosas que te regala por ahí la vida, que a nivel profesional hacen de que uno, bueno, esté feliz, se sienta pleno, se sienta realmente satisfecho con lo que hace. Y bueno, es como un incentivo para también seguir creciendo. A sumarle que me encanta viajar y por ahí conocer lugares nuevos, conocer gente nueva, intercambiar experiencias con otros colegas de todo el mundo. Me parece que eso te enriquece mucho profesionalmente y como persona también.